Y este señor es Samid, es o era conocido como el rey de la carne, tuvo en su historia mucho problema con el tema impositivo y tiene un problema con el tema impositivo por supuesto, tiene un juicio por eso y tenía que presentarse a un tribunal, no lo hizo, lo declaró en rebeldía, la justicia lo fue a buscar y ayer Profugo hablaba. Yo no me voy a entregar fácilmente como se entregaron los muchachos, mire, Cristóbal López le robaron todo, lo tratan de ladrones, hasta la mujer le robó a Angelici. ¿Y sabes una cosa? Yo soy un tipo que tengo 71 años, si voy 4 o 5 meses en casa salgo con 90 años como tiene Cristóbal López. ¿Quién le paga a Cristóbal López? ¿Sabes Cristóbal López? Parecía un tipo de 50 años, parecía un tipo que tiene 90 años. Le están haciendo tomar agua podrida y te verdugan a la familia. ¿Vos sabés lo que está adentro? Te verdugan a vos y a la familia, a la familia la hacen tener 4 horas bajo el sol, si llueve la dejan al aire libre, terrible es lo que le hacen a la gente. Se entiende lo que dice Samit, ¿no? Porque Samit evade impuestos, Cristóbal López también evade impuestos. Cristóbal López tendrá 50 años, 60 años, no sé lo que dice Samit, lo que hay que explicarle también a Samit, que la deuda, que la deuda de las empresas solamente del sector petrolero de Cristóbal López y Fabián de Sousa con la FIP, está por encima ya de los 9 mil millones de pesos que nos cobraron a todos nosotros cuando le pagábamos el litro de nafta y pagábamos en una estación de servicio y no se lo daba a la FIP. Bueno, y Samit también debe impuestos. Entonces, digo, hay que tener muy clara la diferencia entre una cuestión política y un delincuente que no paga los impuestos que después tenemos que pagar nosotros. ¡Gracias!